En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Intrigas de los enemigos de Neemías Terminación de la muralla Cuando Zambalat, Tobías, Gesen, el árabe, y los demás enemigos nuestros, se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que ya no quedaba en ella brecha alguna, aunque en aquel tiempo no estaban colocadas las hojas de las puertas, Zambalat y Gesen mandaron a decirme, Ven a entrevistarte con nosotros en Jaquefirín, en el valle de Ono. Pero ellos tramaban hacerme mal. Por eso les envié mensajeros para decirles, Estoy ocupado en una obra importante y no puedo bajar. ¿Por qué voy a abandonar la obra y dejar que se paralice para bajar donde vosotros? Cuatro veces me enviaron el mismo recado y otras tantas di la misma respuesta. Entonces Zambalat me envió a decir por quinta vez lo mismo a través de un criado suyo que traía una carta abierta, en la que estaba escrito, Se oye entre las naciones y así lo afirma Gazmú, el rumor de que tú y los judíos están pensando sublevaros, que para ello reconstruyes la muralla y que incluso tratas de hacerte su rey, que has designado profetas que proclaman en Jerusalén refiriéndose a ti, Judá tiene rey. Estos rumores van a llegar a oídos del rey, así que ven para que comentemos el asunto. Pero yo les mandé decir, No hay nada de lo que dices, son invenciones tuyas. Porque lo que querían era atemorizarnos, pensando que desfallecería nuestras manos y que no acabaríamos la obra. Pero por el contrario, yo me reafirmé más. Había ido yo a casa de Semaías, hijo de Delayas, hijo de Metabel, que se encontraba detenido. Dijo él, Démonos cita en el templo de Dios y en el interior del santuario, y cerremos las puertas del santuario, porque va a venir a matarte. Esta misma noche viene a matarte. Pero yo respondí, ¿Un hombre como yo va a huir? ¿Qué hombre que sea como yo entraría en el santuario para salvar su vida? No iré. Pues comprendí que él no había sido enviado por Dios, sino que había dicho esta profecía sobre mí, porque Tobías y Sambalat le habían comprado. La muralla quedó terminada el día 25 de Elul, En 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y todas las naciones de alrededor lo vieron, les pareció una gran maravilla, y reconocieron que esta obra había sido realizada por nuestro Dios. En aquellos mismos días, se multiplicó la correspondencia entre los notables de Judá y Tobías. Pues éste tenía en Judá muchos aliados, por ser yerno de Secanías, hijo de Ará, y por estar casado su hijo Juan con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Incluso llegaron a hablar bien de Tobías en mi presencia, y le repetían mis palabras, y Tobías mandaba cartas para intimidarme. Reconstruida la muralla, y una vez que hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí, y a Hananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios, como pocos. Y les dije, No se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que el sol comience a calentar, y se cerrarán y se echarán las barras cuando todavía esté alto. Se establecerán puestos de guardia de entre los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto y otros delante de su casa. La repoblación de Jerusalén La ciudad era espaciosa y grande, pero tenía muy poca población y no se fundaban nuevas familias. Me inspiró Dios reunir a los notables, a los consejeros y al pueblo, para hacer el registro genealógico. Allí el registro genealógico de los que habían venido al principio y encontré escrito en él. Lista de los primeros sionistas Estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucondonosor, rey de Babilonia, había deportado y que volvieron a Jerusalén y Judea, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemias, Azarías, Ramías, Nahamaní, Mar-do-queo, Bil-san, Mizpar, Big-vai, Nehun, y Bah-aná. Lista de los hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2,172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Araj, 652. Los hijos de Pajat, Moab, por parte de los hijos de Josué y de Joab, 2,818. Los hijos de Elam, 1,254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgat, 2,322. Los hijos de Adonikán, 667. Los hijos de Big-vai, 2,067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Hasun, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Harif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los hijos de Belén y de Netofá, 188. Los hijos de Anantot, 128. Los hijos de Bet-az-Mabet, 42. Los hijos de Kiriat, Jearín, Kefirá y Beherot, 743. Los hijos de Ramá y Gebeá, 621. Los hijos de Mikmás, 122. Los hombres de Betel y de Ay, 123. Los hombres de Nebó, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harín, 320. Los hombres de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Yadid y Onó, 721. Los hijos de Senaná, 3930. Sacerdotes, los hijos de Jedadías, de la casa de Josué, 973. Los hijos de Imer, 1052. 1052. Los hijos de Paz-hur, 1247. Los hijos de Harín, 1017. Levitas, los hijos de Josué y Catmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salún, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatitá, los hijos de Zobay, 138. Donados, los hijos de Sijá, los hijos de Hasufá, los hijos de Taboat, los hijos de Queroz, los hijos de Sía, los hijos de Padón, los hijos de Lebaná, los hijos de Hagabá, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gajar, los hijos de Reyas, los hijos de Resín, los hijos de Nécodá, los hijos de Gazán, los hijos de Usá, los hijos de Pasá, los hijos de Pesá, los hijos de los Menúnitas, los hijos de los Nefusitas, ¿Los hijos de Bakbuk, los hijos de Hakufah, los hijos de Harjur, los hijos de Balid, los hijos de Mejidah, los hijos de Garzah, los hijos de Barcos, los hijos de Sisrah, los hijos de Temah, los hijos de Neziah, los hijos de Hatifah, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Setay, los hijos de Soferet, los hijos de Perudá, los hijos de Yalá, los hijos de Darkón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret, Hasebain, los hijos de Amón? Total de los donados y de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos eran los que venían de Telmelah, Telharsah, Kerub, Adón e Imer, y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Nécodá, 642, y entre los sacerdotes los hijos de Jobahías, los hijos de Acós, los hijos de Barsilay, el cual se había casado con una de las hijas de Barsilay, el Galadita, cuyo nombre adoptó. Estos investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se les excluyó del sacerdocio. El gobernador les prohibió comer de las cosas sacratísimas hasta que no se presentara un sacerdote para el Urín y el Tumín. La asamblea ascendía a 42,360 personas, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337 y los 245 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6,720 asnos. Algunos de los cabezas de familia hicieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó al tesorero mil dragmas de oro, 50 copas y 30 túnicas sacerdotales. Entre los cabezas de familias entregaron al tesoro de la obra 20,000 dragmas de oro y 2,200 minas de plata. Lo que entregó el resto del pueblo ascendía a 20,000 dragmas de oro, 2,000 minas de plata y 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los demás israelitas se establecieron en sus respectivas ciudades. El día del nacimiento del judaísmo, Esdras lee la ley, la fiesta de las tiendas. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Junto a él estaban, a su derecha, Matitías, Semá, Anayías, Urias, Gilquías, Masías y a su izquierda, Pedallas, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que el resto de la gente. Y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, Amén, Amén. E inclinándose, se postraron ante el Señor rostro en tierra. Josué, Baní, Serabías, Yamín, Acub, Saptay, Odías, Masías, Kelitá, Asarías, Josabat, Yanán, Pelayas, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, y Esdras, el sacerdote Escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todos los presentes, Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Dijoles también, También los levitas tranquilizaban a la gente, diciéndole, Callad, este día es santo, no estéis tristes. Y toda la gente se fue a comer y beber, a repartir reacciones y a hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. El segundo día, Los cabezas de familia y todo el pueblo, Los sacerdotes y levitas se reunieron junto al Escriba Esdras, Para comprender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley, Que el Señor había mandado por medio de Moisés, Que los israelitas tenían que habitar en cabañas durante la fiesta del séptimo mes. En cuanto lo oyeron, Hicieron pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén, Salid al monte y traed ramas de olivo, De pino, De mirto, De palmera Y de otros árboles frondosos, Para hacer cabañas conforme a lo escrito. La gente salió, Trajeron ramas y se hicieron cabañas, Cada uno en su terrado, En sus patios, En los atrios del templo de Dios, En las plazas de la puerta del agua, Y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea, Los que habían vuelto del cautiverio, Construyó cabañas y habitó en ellas. Cosa que los israelitas no habían hecho, Desde los días de Josué, Hijo de Nun, Hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Esdras leyó en el libro de la ley, De Dios, Diariamente, Desde el primer día al último. Durante siete días se celebró fiesta. Al octavo tuvo lugar, Según la norma, Una asamblea solemne. Ceremonia expiatoria El día veinticuatro de aquel mismo mes, Se congregaron los israelitas para ayunar, Vestidos de sayal, Y la cabeza cubierta de polvo. La raza de Israel, Se separó de todos los extranjeros, Y puesto en pie, Confesaron sus pecados, Y las culpas de sus padres. De pie, Y cada uno en su sitio, Leyeron en el libro de la ley del Señor, Su Dios, Por espacio de un cuarto de día, Durante otro cuarto, Habían confesión, Y se postraban ante el Señor, Su Dios. Josué, Binuy, Catmiel, Sebanías, Buní, Cerebías, Baní, Y Kenaní, Subieron al estrado de los levitas, Y clamaron en voz alta, Hacia el Señor, Su Dios. Y los levitas, Josué, Catmiel, Baní, Hasabnias, Cerebías, Odías, Sebanías, Y Peja, Dijeron, Levantaos, Bendecida al Señor, Nuestro Dios. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Desde siempre y para siempre, Y sea bendito tu nombre glorioso, Que supera toda bendición y alabanza. Tú, Señor, Tú el único, Tú hiciste los cielos, El cielo de los cielos, Y todo su ejército estelar, La tierra y todo cuanto abarca, Los mares y todo cuanto encierran, Tú animas todas estas cosas, Y el ejército del cielo se prosterna ante ti, Tú, Señor, eres el Dios, Que elegiste a Abraham, Le sacaste de Ur, De Caldea, Y le diste el nombre de Abraham. Viste que su corazón te era fiel, E hiciste alianza con él, Para darle el país de los cananeos, De los hititas y amorreos, De pericitas, Jebuceos y girgaceos, A él y a su posteridad, Y has mantenido tu palabra, Porque eres justo. Tu viste la aflicción de nuestros antepasados en Egipto, Y escuchaste su clamor, Junto al mar de Suf, Obraste señales y prodigios, Contra el faraón y sus siervos, Y contra toda la gente de su país, Pues sabías, Que eran altivos con ellos, Tu fama ha llegado hasta el día de hoy, Tú hundiste el mar ante ellos, Lo atravesaron a pie en junto, Hundiste en los abismos a todos sus perseguidores, Se hundieron como una piedra en aguas tumultosas, De día los guiaste, Con columna de nube, Con columna de fuego por la noche, Para alumbrar ante ellos el camino que debían recorrer, Bajaste sobre el monte Sinaí, Desde el cielo les hablaste, Les diste normas justas, Leyes verdaderas, Preceptos y mandamientos excelentes, Les diste a conocer tu santo sábado, Les ordenaste mandamientos, Les prescribiste preceptos, Y la ley por mano de Moisés tu siervo, Del cielo les mandaste pan, Para que saciaran su hambre, Hiciste brotar agua de la roca, Para que apagaran su sed, Y les mandaste ir, A apoderarse de la tierra, Que tú juraste darles, Mano en alto, Nuestros padres se volvieron altivos, Endurecieron su cerviz, Y desoyeron tus mandatos, No quisieron oír, No recordaron los prodigios, Que con ellos hiciste, Endurecieron la cerviz, Y se obstinaron en volver a Egipto, Y seguir siendo siervos, Pero tú eres el Dios que perdonas, Clemente y misericordioso, Tardo a la cólera, Y rico en bondad, No los desamparaste, Ni siquiera, Cuando se fabricaron un becerro de metal fundido, Y exclamaron, Este es tu Dios, Que te sacó de Egipto, Haciéndote un gran desprecio, Tú, En tu inmensa ternura, No los abandonaste en el desierto, La columna de nube, No se apartó de su lado, Para guiarles de día, Por la ruta, Ni la columna de fuego, Por la noche, Para alumbrar ante ellos, El camino que debían recorrer, Les diste tu espíritu bueno, Para instruirles, El maná, No retiraste de su boca, Y para su sed, Agua les diste, Los sustentaste en el desierto, Cuarenta años, Y nada les faltó, Ni sus vestidos se gastaron, Ni se hincharon sus pies, Reinos y pueblos les donaste, Y las tierras vecinas repartiste, Se apoderaron del país de Sijón, Rey de Jezbón, Y del país de Og, Rey de Bazán, Multiplicaste sus hijos, Como estrellas del cielo, Los condujiste a la tierra, De la que diste a sus antepasados, Que la tomarían en posesión, Llegaron los hijos, Y tomaron el país, Y tú ante ellos aplastaste, A los habitantes del país, Los cananeos, Los pusiste en sus manos, Con sus reyes, Y las gentes del país, Para que los trataran, A merced de su capricho, Conquistaron ciudades fortificadas, Y una tierra generosa, Y heredaron casas, Repletas de copiosos bienes, Cisternas ya acabadas, Viñas y olivares, Árboles frutales sin medida, Comieron, Se saciaron, Engordaron, Disfrutaron con tus inmensos bienes, Pero después, Indóciles, Se rebelaron contra ti, Se echaron tu ley, A sus espaldas, Mataron a los profetas, Que les invitaban, A convertirse a ti, Y te hicieron, Un enorme agravio, Entonces tú los entregaste, En manos de sus enemigos, Que se dedicaron a oprimirlos, Oprimidos, Clamaban a ti, Y tú los escuchabas, Desde el cielo, Y lleno de ternura, Les mandabas salvadores, Que los libraron, De las manos opresoras, Pero apenas en paz, Volvían a ofrecerte, Con el mal, Y tú los abandonabas, En las manos de sus enemigos, Opresores, Cuando de nuevo, Te pedían auxilio, Tú los escuchabas, Desde el cielo, Cuántas veces, Los salvó tu ternura, Les conminaste, Al volver a tu ley, Pero ellos, Llenos de orgullo, No escucharon tus mandatos, Pecaron contra tus normas, Que dan la vida, A quienes las cumple, Dieron la espada, Y tercos, Se negaron a escuchar, Tuviste paciencia con ellos, Durante muchos años, Les advertiste por tu espíritu, Por boca de tus profetas, Pero ellos, No escucharon, Así que los entregaste, En manos, De las gentes, De los países, Pero lleno, De inmensa ternura, No los aniquilaste, Ni abandonaste, Porque eres tú, Dios clemente, Y lleno de ternura, Ahora pues, Oh Dios nuestro, Tú, Dios grande, Poderoso, Y temible, Que mantienes la alianza, Y el amor, No menosprecias, Las penalidades, Que han caído, Sobre nosotros, Sobre nuestros reyes, Y príncipes, Nuestros sacerdotes, Y profetas, Sobre nuestros padres, Y sobre todo tu pueblo, Desde la época, De los reyes de Asiria, Hasta el día de hoy, Has sido justo en todo, Lo que nos ha sobrevenido, Pues tú fuiste fiel, Y nosotros malvados, Nuestros reyes y jefes, Nuestros sacerdotes y padres, No guardaron tu ley, No hicieron caso, De los mandamientos, Y dictámenes, Que les diste, Mientras vivían en su reino, Disfrutando de los bienes, Que les dabas, Y en la espaciosa, Y generosa tierra, Que tú les habías preparado, No te sirvieron, Ni se convirtieron, De sus malas acciones, Ya ves que hoy, Somos esclavos, En el país que diste, A nuestros padres, Para gozar de sus frutos, Y bienes, Ya ves que aquí, Vivimos, Sumidos en servidumbre, Sus muchos frutos, Son para los reyes, Que tú nos impusiste, A causa de nuestros pecados, Y que a capricho, Dominan nuestras personas, Cuerpos y ganados, En gran angustia, Nos hallamos, Amén,